WWE Crown Jewel 2022, somos Wrestling y ¡comenzamos! Desde el Merzul Park en Rial Arabia Saudita, comenzaba el evento con la lucha entre Bobby Lashley y Brock Lesnar. El combate más llamativo de la cartelera no llenó del todo las expectativas, para ponerlos en contexto tuvo la misma duración que las luchas que Lesnar solía dar como campeón universal allá por 2017-2018. Ni siquiera tuvimos un careo entre ambos porque Lashley atacó cobardemente a Lesnar en su entrada y literalmente lo destrozó, 4 Spears y 2 Hard Locks. Eso sí, no se confundan, fue un combate muy intenso y se puede disfrutar el inicio, el inicio, porque rápidamente en el segundo Hard Lock, Lesnar se estaba desvaneciendo. Logró llegar a las cuerdas e impulsarse para caer al suelo junto con Lashley y de repente se hizo el conteo y así Brock Lesnar se llevó la victoria. 6 minutos de combate. Escucharon bien, 6 minutos de combate. Obviamente Lashley quedó picado y atacó a Lesnar al final del combate, dejándolo más destrozado de lo que ya estaba. Está más que claro que este es un antecedente para un futuro combate entre ambos, que todo pinta que se va a dar en Survivor Series o en WrestleMania, quién sabe. Pero todos veníamos con expectativas altas y lo peor de todo es que se podía hacer un final polémico de mejor manera, con una mejor lucha y cuando no viera el árbitro algún tipo de trampa con un objeto o algo. Pero lo que pasó nos decepcionó en absoluto, este combate pasó desapercibido en el evento. Lucha por los campeonatos femeninos en pareja entre Damage Control, compuesto por Dakota Kai e Io Sky, ante las campeonas Alexa Bliss y Asuka. Primero Damage Control hizo su entrada y luego en backstage Byron Saxton le preguntaba a las campeonas en pareja cómo se sienten al defender sus títulos después de solo 5 días de haberlo conseguido. Alexa dice que acaban de ganar los títulos en pareja pero se estuvieron preparando por mucho tiempo para destronar a Damage Control y en Crown U lo volverán a hacer. Aunque en realidad lo que dijo Alexa no fue lo más importante sino lo que salió en el televisor, el logo del Wyatt Six. O sea que hay algo entre Alexa Bliss y Bray Wyatt, algo va a pasar entre ellos. Y pasando a la lucha la verdad me sorprendió gratamente, no tengo ninguna queja al respecto, tampoco se lleva mi recomendación pero se puede ver sin ningún problema. Las estrellas del combate fueron Asuka e Io Sky, luchadoras de élite. Dakota Kai todavía se ve medio meh y Alexa Bliss demostró lo que tiene, que también aportó a la lucha. Al final cuando parecía que Alexa Bliss se llevaría la victoria quien apareció fue Nikki Cross, perjudicándola y así de esa forma Dakota Kai le hizo el pin a Alexa y se llevó la victoria. Damage Control, nuevas campeonas en pareja. La verdad el resultado era lo de menos, y aunque a muchos les moleste en realidad no le veo ningún problema, sobre todo por la historia que se creó hoy entre Alexa Bliss y Bray Wyatt, que incluso en un momento del combate se apagaron las luces, que eso probablemente lo haya hecho el lado oscuro de Bray Wyatt. Y no sabemos si se va a unir Alexa con Bray o si Alexa va a ser una víctima de Bray Wyatt, esto se pone muy interesante y como mencioné el combate fue bastante decente y bien ahí con Damage Control. Combate mano a mano dentro de un Steel Cage, Carrion Cross contra Drew McIntyre. Como siempre entrada espectacular de Carrion Cross, y luego ahí entraba Drew, con su espadita como de costumbre, estaba genial usar la espada en momentos especiales nomás, pero bueno, ahora es parte de su arsenal. Drew McIntyre cerró la puerta de la Steel Cage con ganas, como diciéndole a Carrion Cross que ahora sí es suyo, aunque hubiera sido bueno una Hell in a Cell porque en una Steel Cage se puede escapar y no es como si nunca se vaya a salir, ¿no? Pero hablando del combate la verdad es que fue mejor de lo que yo esperaba, al igual que el combate femenino este se puede ver, e incluso se puede disfrutar en algunas partes sin ningún problema. Lo que sí es problema es el personaje de Carrion Cross, lo están tratando como un cobarde que necesita ayuda de Scarlet para ganar. Y no es solo porque reciba ayuda con Drew, sino que recibió ayuda hasta con Madcap Moss, con Madcap Moss. En la lucha hubieron destellos de un Cross dominante, y en ese tiempo es en el que se tienen que enfocar, o como ya mencioné mis predicciones, si lo quieren dejar de cobarde entonces denle una facción, pero necesita un personaje claro lo más pronto posible. La estipulación ayudó a este combate, se usó la jaula como debía de ser, y al final se usó el recurso del escape. Drew le aplicó una Claymore de la nada a Carrion Cross, y cuando iba a escapar por la puerta Scarlet se lo impide, como ya lo había hecho una vez en el combate, y Drew cansado decide escalar la jaula y así escapar. Scarlet rápidamente abrió la puerta para que escapara Cross, pero no fue lo suficientemente rápido. Drew tocó primero el suelo y así se llevó la victoria. Es lo que tiene una Steel Cage Match, puedes dejar bien a los dos luchadores sin quitarle credibilidad a nadie. Creo que esto se hizo para darle una victoria a Drew y que no quede en cero, y que en una revancha próxima a Corros acabe con esta rivalidad. Incluso que saque de televisión a Drew McIntyre y llevara a Cross a cosas más grandes. Como dije, no esperaba nada, pero el combate me dejó satisfecho. Pasamos tras bastidores porque The Bloodline llegaba a Crown Jewel, bien facheros todos como siempre, y Byron Saxton que está en todos lados le pregunta a Roman Reigns sobre la posibilidad que tiene Logan Paul de conectar ese golpe de suerte. Roman pasa de Byron Saxton y Paul Heyman se ríe del golpe de suerte, eso no va a pasar, imposible que noqueen al jefe tribal. Judgment Day acompañados de Rhea Ripley contra The O.C. en una lucha de tríos. Meh, un combate... decente. Al igual que los anteriores, se puede ver sin problema, pero no había una historia llamativa, y el final fue bastante simple. Rhea Ripley atacó a J. Styles a espaldas del árbitro y así el Judgment Day se llevó la victoria, justo como pensé que iba a pasar, y ahora no tengo idea de qué vendrá en el futuro para ambos, muchos dicen que una Wargames, pero por favor no, quien debe estar en la Wargames es The Bloodline, además que se confirmó que el de este año va a ser de 5 participantes por equipo, o sea que toda The Bloodline es capaz de participar, eso es lo que tiene que pasar, y seguramente la rivalidad entre The O.C. y Judgment Day se alarga un poquito más, pero espero y pronto termine esto, y en realidad quien quiera ver este combate lo puede ver, es disfrutable hasta cierto punto, pero tampoco es la gran cosa, algo que se sintió en casi todo el evento. Lucha de gigantes, de colosos, de sementales, lucha entre O.M.A.S. y Braun Strowman, aquí no hay mucho que decir, se sabía cómo iba a ser este combate, eso sí, lo más interesante fue el inicio cuando se pusieron cara a cara y O.M.A.S. le mostró su gigantesca mano, por un momento WWE se puso TV-14. Pero bueno, este era un combate que tenía que pasar, si Strowman se hace llamar el monstruo entre monstruos entonces debía derrotar al monstruo más grande de la WWE, además esta lucha seguro llamó la atención de los fanáticos casuales, en realidad yo no hubiera cambiado este combate de la cartelera, tenía que estar sí o sí, era el combate de relleno necesario, el problema con Crown Jewel es que varias luchas también fueron de relleno, y por eso este evento no fue tan bueno como lo podía ser, al final con una Running Power Slam, Braun Strowman se llevó la victoria, el resultado que se esperaba y es un combate que no es bonito de ver, pero que tenía que pasar. Lucha por los campeonatos indiscutidos en pareja de WWE, los Brawling Brutes contra los Susos, igual, como la mayoría de las luchas de este evento, combate decente pero innecesario en el show, si hablamos de historia, ambos equipos ya se enfrentaron en SmackDown y no había la necesidad de repetir el combate, era más que obvio quién iba a ganar, y obviamente los Susos se llevaron la victoria y retuvieron sus campeonatos indiscutidos en pareja. Lucha de última mujer en pie, Bayley contra Bianca Belair por el campeonato femenino de Raw, lucha que tiene mi sello de élite, es un combate que tienen que ver sí o sí, entretenido de principio a Finn, la historia entre Bayley y Bianca Belair fue regular, pero este combate se sintió aparte, de verdad, se salió del guión y fue un combate excelente, contaron una historia en el ring y Damage Control nunca, nunca intervieron en el combate, vimos mesas, escaleras, incluso un carrito, de las mejores luchas femeninas del año, y aunque yo iba con Bayley en el combate la verdad se dio tan natural el resultado que no tengo problemas con que Bianca Belair haya retenido el campeonato femenino de Raw, y ahora hay que estar atentos las próximas semanas, porque quién sabe y Bayley en un Raw ahora sí gana el campeonato femenino, quién sabe, puede pasar, para que así toda Damage Control sean campeonas en Survivor Series. Pasamos al segmento de Brain Wyatt, entrada impecable, desde que regresó es increíble, y dice que viene de una familia prestigiosa de wrestling, y lo que siempre ha querido es ser mejor que ellos, ser el más grande, y para lograrlo llegó un punto en su carrera que se convirtió en un monstruo, y le cargó esa máscara con orgullo, haciendo referencia a su paso como de Finn, pero luego se dio cuenta que usando esa máscara no tenía dolor, no tenía miedo, en la máscara era intocable, y eso se sentía bien, son sensaciones las cuales no quiere renunciar, pero se encontró a sí mismo, en la nada, y ese monstruo en el que se convirtió lo destruyó y alejó a todas las personas a las que amaba, y ahora no tiene a nadie, se quedó solo, nadie lo ama, ni siquiera él se ama a sí mismo, pero no quiere que ese sea el final de la historia, su nombre es Brain Wyatt, y lo grita ahí para que quede bien claro, y quiere reescribir su historia, pero entonces quien lo interrumpa es el tío Howdy con voces extrañas, y dice, ¿por qué usar máscara? debe doler intentar ser alguien que no eres, puedes engañarlos a ellos, pero no a mí, ¿quién te conoce mejor que yo? ¿piensan que te amarían si supieran la verdad? La verdad es que vas a ir tan lejos que vas a ceder, y cuando lo hagas sentirás lo bien que se siente, vamos a ver hacia dónde va esto, mucho hablar y pocos resultados, ya van cuatro semanas con lo mismo y esperamos este misterio se revele pronto, si el tío Howdy es budalas o si es un anterego de Brain Wyatt, pero como dije, esto es peor y se resuelva pronto, por el momento está interesante la historia. Evento estelar de Crown Jewel 2022, lucha por el campeonato indiscutido universal de la WWE, el jefe tribal Roman Reigns contra Logan Paul, Logan hizo su entrada bajando de una explanada que parecía un sofá volador, y Roman Reigns como siempre imponiendo respeto en su entrada, en cuanto a la lucha esta se lleva el sello de élite, la verdad que combatazo, fueron de menos a más y Logan Paul sorprendió más que nunca, si de por sí sorprendió en Summerslam, bueno, aquí demostró el doble, le dio unas clases a Handman Adam Page sobre cómo aplicar el Buckshot Lariat, y en general lo atlético que es Logan Paul, los saltos que da, lo natural que es, incluso es más ágil que Montes Ford, sin duda alguna puedo decir que Logan Paul tiene el mejor frog splash actualmente en WWE, y obviamente no hay que quitarle méritos a Roman Reigns, fue quien llegó el combate en cuestión de storyline en el ring, gracias a Roman fue que vimos a Logan Paul como una amenaza, al igual que con Bayley y Bianca Belair, la historia fue regular, pero en el combate lo dieron todo, no tengo ninguna queja al respecto, Logan Paul tuvo su golpe de suerte, tuvo a sus amigos de Impulsive, y sobre todo a su hermano Jake Paul, el combate fue hermoso y entretenido de principio a fin, y al final como era de esperarse, Roman Reigns con una spear retuvo su campeonato indiscutido universal, en un excelente cierre para Crown Jewel que se lleva un 6, es un evento que pasa, lo más destacado de este evento fueron las dos últimas luchas, Bayley contra Bianca Belair, y Roman Reigns contra Logan Paul, de lo demás algo se rescata, de la promo de Barry Wyatt, y de la lucha de Damage Control contra Alexa Bliss y Asuka, y poco más, la verdad de Lashley contra Lesnar fue muy decepcionante, incluso si querían hacerlo polémico para alargar la rivalidad lo podían hacer mucho mejor, o más contra Braun Strowman un combate, que era para llamar la atención o más, y la lucha de los usos contra los Brawling Bruts totalmente innecesaria, hubo errores en este evento, pero en general se rescatan puntos positivos, y es por eso que se lleva un 6. Ahora es tu turno, ¿qué te pareció Crown Jewel? ¿qué nota le darías a este evento? Déjamelo saber aquí abajo en la caja de comentarios, y ya que estás ahí, suscríbete y deja tu like para apoyar mi contenido, y no olviden, que somos Wrestling Show.